¡Hola! Soy un monstruo llamado Dude. Me levanto a las ocho y media por la mañana por mi cuenta. Luego, lego la ducha. Luego, vestarme. ¡Hecho! Entonces desayuno solos. No me gusta la colegio porque todo el mundo piensa que soy miedo porque soy un monstruo. ¡Pero son un monstruo amigable! Ok, clase. Todos se ponen en grupos de cuatro, por favor. Hola, mi amor Juan. ¿Quieres trabajar juntos? ¡Sí, por favor! Me he ido bien con Juan porque es muy amable. Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, cuando eches a volar y tal vez añores. Lo que te digo debes recordar porque hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. ¡Hola, dude! Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, y cuando sufras aquí me tendrás. No dejaré de estar contigo, no necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí, hay un amigo en mí.